A el alto y su limbe, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Estás escuchando Radio Luz a las Naciones, tu emisora cristiana. Bienvenido al programa El Señor es salvación. Un estudio detallado y profundo del libro del profeta Isaías por Loel Brugner. Isaías. El Señor es salvación. Todo un legado para la humanidad, probablemente la mayor evidencia de la veracidad de la Palabra de Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El Señor es salvación. Un mensaje que necesitas oír si quieres conocer más a Jesucristo. Por los siglos. Sintonízanos todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. La voz de salvación a tu corazón. Muy buenas tardes. Es nuestro privilegio otra vez. Estar en la Palabra de Dios. Y específicamente en el libro de Isaías. Es un libro tremendo. Es un libro que nos enseña tantas cosas. Bueno, yo creo que los que, los de vosotros que habéis estado escuchando un poco, os da cuenta ya de las cosas que ofrece este libro. Digo, es una antigüedad que nos habla del día de hoy. Y además tiene profecías para el futuro. Habla mucho del milenio venidero. Pero ahora estamos más o menos en la mitad del libro. En capítulo 37. Y empezando con 36. Isaías empieza a contar la situación en su día. La historia. Ahora tenemos historia. Isaías lo había estado viviendo. Judá, la nación, había estado viviéndolo. Y el rey Ezequías lo estaba viviendo. Y estamos estudiando específicamente la amenaza del imperio de los asirios. Están amenazando a todo el mundo. No solamente amenazando. Había conquistado todas las naciones alrededor de Israel. Solamente, o es decir, de Judá. Porque el Israel del norte también fue conquistado. Y este era el desánimo. Si hay alguna cosa que les desanimaba lo de Judá. Era de que sus hermanos en el norte habían sido también vencidos. Y bien, ellos mismos amenazados. Algunas de sus ciudades ya habían caído en la mano del rey de Asiria. Esta es la situación. En capítulo 36, vimos como el oficial del rey, Senaterib de Asiria, habló con los oficiales de Israel, de Judá. Y además, la gente común y corriente estaba escuchando todo lo que tenía que decir. Y hablábamos de las tácticas, las tácticas psicológicas, las tácticas espirituales del enemigo. Y cómo lo que habló ese oficial sigue siendo las tácticas del enemigo de nuestras almas en el día de hoy. Después que él había amenazado a Jerusalén, precisamente, su rey recibió, su rey estaba en una guerra contra una ciudad de Judá. Y mientras, él recibió noticias de un desafío de parte del rey de Egipto. Y entonces, él decidió de no atacar en el momento a Jerusalén. Pero para que el rey Ezequiel no recobra ánimo por esa demora, le mandó una carta diciendo que no ha cambiado sus planes todavía. Ezequiel vendrá en contra de Judá, de Jerusalén, perdón. Y precisamente, habla a Ezequiel de no confiar en su Dios. Ahora, tenía que involucrar a Dios en su carta, desafiando el Dios de Judá, que es Jehová. Es el Dios de los dioses. Dios siendo el Dios de una nación pequeña. ¿Por qué? Para poder manifestar su gloria en la debilidad de la nación. ¿Verdad? Si la nación es fuerte, reciba gloria la misma nación por su fuerza. Pero como la nación es pequeña y débil, tiene que confiar en su Dios. Y Dios, su Dios, recibe la gloria cuando ellos salen victoriosos. Bien, esta es la situación. Ahora continuaremos. Estamos en versículo 16. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa en Jerusalén? Bueno, el rey Ezequiel va delante del Señor en oración. La oración era, es y siempre será el servicio principal de los hijos de Dios. Mi casa, dijo Dios, dijo Jesucristo. La casa de mi padre será llamada casa de oración entre todas las naciones. Y desde su construcción, el templo en Jerusalén fue dedicado a la oración. Lo hablamos la vez pasada. Ahora entramos en la oración de Ezequiel, el rey. Que era un rey que conocía a Dios. Un rey bueno. Un rey justo. Un rey que practicaba la justicia. Un rey que estaba contra toda idolatría. Había quitado la idolatría de Judá. Y él adoraba fielmente a Dios. Y le conocía y le amaba. Y Ezequiel conocía la buena teología. Ahora, quiero hablar un poco a favor de la teología. Hay gente que lo critica. Desgraciadamente, algunos cristianos. Critiquen la teología. Y a veces, por eso, sus seguidores, al escuchar la palabra teología, se meta pensamientos en su cabeza, desfavorables. Pensamientos que no son dignos de lo que es la teología. La teología quiere decir el estudio de Dios. Estudiar a Dios. Y es obvio que el rey no solamente tiene un conocimiento de Dios personal, sino que había estudiado de quién era este Dios. Porque se nota en su oración. Conocía la buena teología Ezequiel. Puede orar correctamente. Nadie puede orar correctamente si no cree correctamente. Escucha la oración. ¿Cómo empieza? Versículo 16. Si tiene la Biblia abierta, espero que puedas. Tener la Biblia abierta y darte cuenta. Seguir este estudio. Porque te será de beneficio en tu propia vida, si tú eres cristiano. En tu propia oración. Y recuerda, la oración es el servicio principal de los hijos de Dios. Mi casa será llamada. Llamada casa de oración entre todas las naciones. La oración es básica para el cristiano. Nadie puede orar correctamente si no cree correctamente. Escucha versículo 16. Jehová de los ejércitos. Dios de Israel. Que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Mira, 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 el alto concepto que tenía el rey sobre Dios. Vemos varias cosas. Vamos a notar que él conocía a Dios. Lo llama Jehová. Habla de su señorío. Jehová de los ejércitos. Sabía que Dios tiene a sus manos millares de fuerzas celestiales. Y también es Dios sobre los ejércitos. Soberanamente sobre los ejércitos de la tierra. Ahora, si él no da permiso, ningún ejército puede funcionar. Él sabe que es su Dios. Es Dios de Israel. Dios de Abraham, Isaac y Israel. Él sabía la historia del arca. El arca en el templo, en el lugar santísimo. Que moras, dijo, entre los querubines. Los querubines cubrían el arca santísimo. En el lugar santísimo. Bueno, hablando de la simbología. Hablando de lo que es simbólico. Pero él también sabe que Dios mora entre los querubines en el cielo. En verdad, él está arrodeado de querubines. De ángeles del más alto rango. Los más poderosos ángeles. Los de más calidad. Luego dice, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. O sea, el que es Dios de él, el que es Dios de Israel, el que es Dios de Judá, es el único Dios. Los demás son ídolos. Él es Dios de todos los reinos de la tierra. Él es soberano. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ezequiel sabe que Dios es creador. Que él es soberano. Que él es creador. Que él mora entre los querubines. Que él tiene a su disposición los ejércitos del cielo y de la tierra. Todo esto vemos en versículo 16. Esta es la teología de Ezequiel. Y con eso él puede orar. Porque su teología le da fe, confianza en un Dios poderoso. En un Dios que es sobre todos los reinos de la tierra. Un Dios creador. Debido a su teología, él podía saber y sentir la gran blasfemia pronunciada por Sennacherib. Solamente la gente con buena teología, con un alto concepto de Dios, pueden sentir la, 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 ¿cómo lo llamaría? Lo horrible que es la blasfemia. Cuando se oye a alguien hablar contra Dios, les hiere, les penetra hasta el corazón la blasfemia. ¿Por qué? Porque tienen un alto concepto del Dios santo. Y en versículo 17. Dice, incline, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib, quien es el rey de Asiria, ha enviado para injuriar al Dios vivo. Si uno no tiene buena teología, no se siente la blasfemia contra el cómo se siente la persona que tiene este alto concepto de un Dios santo. Cuando escucha blasfemia, cuando escucha lo que dice la sociedad en contra de Dios, cuando la sociedad desafía el Dios santo y su palabra, la gente que conocen a su Dios y tienen un alto concepto de él, porque le han estudiado, porque se han metido en la Biblia. La Biblia, la Biblia, que es una revelación del Dios santo, porque han estudiado la teología de la Biblia. Han estudiado a Dios mismo y por eso sienten profundamente la blasfemia contra él. La teología sencillamente quiere decir el estudio de Dios, tener un concepto de Dios. Y si tienes buena teología, tendrás un alto concepto y un verdadero concepto de el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios soberano, el Dios santo. Por su buena teología, pudo enfrentar cara a cara, sin desmayar, la derrota de las naciones que estaban alrededor de Judá por los asirios. Pudo mantenerse confiado, a pesar de la derrota que estaba a todos lados. O sea, Asiria había conquistado a todas las naciones alrededor de Isiquías. ¿Y cómo podría él mantenerse confiado y animado en medio de estas derrotas por su buena teología? Versículos 18 y 19, vamos a leer. En verdad, señor, los reyes de Asiria han asolado todas las naciones y sus tierras. Mira, es realista. Él puede enfrentar estas cosas. Él puede mirarlo y aceptar la realidad. O sea, él es realista. No tiene que negar lo que ha pasado. Hay algunos que intentan de mantener el ánimo solamente por pensar positivamente. Bueno, Ezequiel no está pensando positivamente aquí. No es optimista sobre lo que está pasando. O mejor dicho, no es positivo. Él reconoce que los asirios han derrotado todas las demás naciones. Lo reconoce la realidad. El cristiano debe ser realista. Debe poder enfrentar a la realidad de las cosas. ¿Cómo son las cosas? Confesarlo, saberlo y todavía mantener su fe. Porque tiene buena teología. Tienen un alto concepto de Dios. Y sabe que él es todopoderoso. Por su buena teología, entonces, él pudo enfrentar la situación. Versículo 19, sigue. Y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de mano de hombre, de madera y piedra. Por eso los han destruido. Han sido vencidos porque no tienen un Dios como tú. Ezequiel sabía en su corazón que el Dios de Israel es el único entre las naciones. Y quiere que todos reconozcan su señorío absoluto. Veremos versículo 20. Y ahora, señor, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos, aquí lo dice, para que todos los reinos de la tierra sepan. Él quiere, o él tiene estrellos para Dios. Tiene deseos, anhelos, que Dios sea conocido en todo el mundo. El Dios de Judá, su Dios. Él sabe quién es y quiere que todo, todas las naciones lo sepan también. Que todos los reinos de la tierra sepan que sólo tú, oh señor, eres Dios. Este deseo hay en el corazón de cada creyente verdadero. Él tiene este deseo y especialmente si tiene un alto concepto de Dios, si le ha estudiado, si la revelación de la Biblia le ha alumbrado su alma. Entonces, él quiere que todo el mundo sepa el Dios vivo o conozca, mejor dicho, el Dios vivo y verdadero. La oración es una planta generadora de poder que libera energía divina. ¿Me escuchaste? La oración es una planta generadora de poder que libera energía divina. Por medio de la oración, Isaías recibe la palabra de Dios y se la pasa a Ezequiel. Ezequiel es la portavoz, el portavoz para Dios y recibe la palabra y lo pasa al rey. Bien, este es el Ezequiel de quien estamos estudiando nosotros. Ha pasado su palabra a nosotros hasta en el día, en el siglo XXI. Bueno, fíjate, tan importante que es este hombre, Isaías, que nos ha transmitido las mismas verdades que dio al rey en su día. En su respuesta, la respuesta de Isaías, podemos ver el gran desprecio que siente por el más grande de los reyes de la tierra. No le tiene mucho respeto. Miren el versículo 21 y 22. Estas son las palabras y son dirigidos al Senaquerí, el emperador, el gran rey de Asiria. Me dice, la virgen hija de Sion te menosprecia. Te escanece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén. El que conoce a Dios y pone la confianza en Dios, sabe las limitaciones de los hombres. Aunque sea un imperador, aunque sea un imperador, aunque sea un imperio, como es Asiria. Bueno, no lo respesa, porque ha amenazado al Dios creador de los cielos y la tierra. Estas serían palabras bastante peligrosas en la boca de cualquiera que no fuera un verdadero profeta de Dios. Pero Isaías solamente está reflejando la actitud del Dios de Israel en el Salmo 2.4. Puedes apuntarlo y este es un versículo que debes tener, debes saber y debes tenerlo presente. No importa su poder y cuánto respeto le da el hombre. El más poderoso, la más poderosa nación sobre la tierra no es nada para Dios. En Isaías capítulo 4 vamos a ver que habla de que todas las naciones son como una gota en un cubo. Una gota de agua, una gota de agua, y después dice, los tiene Dios como nada. Las naciones de toda la tierra, Dios los tiene como nada. Y un poco más adelante dice, los cuenta como menos que nada. Dios no se espanta cuando se levanta un imperio contra él. Él que se siente en el cielo se reirá. Es ahí es, sin ningún temor, reprende la arrogancia insensata y la blasfemia de Senaquerí y sus siervos. En el nombre del santo de Israel, leeremos el versículo 23 hasta 25. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos contra el santo de Israel? Por mano de tus siervos has injuriado al Señor, y has dicho con mis numerosos carros, yo subí a los cumbres de los montes y las partes más remotas del Líbano, y corté sus altos cedros y sus mejores cipreses, y de a su más alta cima y su más prondoso bosque. Yo cabré pozos y bebí aguas y sequé con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. El Señor quiere que este poderoso pagano idólatra sepa que hay un Dios soberano que gobierna en los cielos. Dios estaba llevando a cabo su eterno propósito en la tierra, utilizando el rey de Asiria Senaquerí, sin que él ni siquiera lo supiera. Pero Dios es soberano, 26. ¿No has oído? Sigue hablando como si fuera al rey, y el rey seguramente recibió este mensaje. Es decir, el rey de Asiria. ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice. Desde la antigüedad lo había planeado. Todo, ahora he hecho que suceda. Todo lo que estás haciendo es parte de mi plan. Dios está diciendo, yo soy soberano. Para que conviertas las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Era su plan de Dios. Sus habitantes, falta de fuerzas, fueron desalentados y humillados, vinieron a ser como la vegetación del campo, y como la hierba verde, como la hierba de los techos que se queman, antes de que haya crecido. Pero conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y tu furor contra mí. En este mismo momento, vamos a declarar, sin reservas, que ningún mero hombre puede decir que, por medio de sus capacidades, haya ocurrido algo bueno. Es una insensación por parte de cualquier persona. Pensar que el éxito comprueba su justicia o rectitud. Los poderes políticos se levantan y caen ante él. Como Cristo mismo le dijo al malvado Pilato, su juez, ¿acuerda? El gobernador romano en Jerusalén. Cuando dijo, ¿no sabes que tengo autoridad, no sabes que tengo autoridad, dijo Pilato, para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte, escucha la respuesta de Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Juan capítulo 19, si lo quiere apuntar, versículos 10, versículos 10 y 11. Él torna los corazones de los reyes, en la dirección que Él quiere. En Salmo 115.3, escucha. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. El Dios soberano del cielo controla el futuro de Sennacherib. El emperador le declara, versículo 29 aquí en Isaías. Pondré pues mi garfío en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Palabra del profeta al emperador del mundo. Desde este punto en adelante, el rey Sennacherib y el imperio asirio irá para atrás y no avanzará más. Sus días de avanzar y conquistar han terminado. El Dios que permitió su éxito le llevará a la derrota. Ahora, Dios tiene un mensaje para Ezequías. Por medio de Isaías dándole una señal, demostrando que todo lo que ha oído es verdad. Y esta es la señal. Durante dos años, los asirios habían devastado la tierra, pero ahora, Dios está obrando sobrenaturalmente para su liberación y asegurando que la amenaza a Siria no ocurrirá jamás. Judá sembrará, comerá los productos y prosperará. Versículos 30 y 31. Esto te será por señal. Este año comeréis lo que crezca espontáneamente. El segundo año, lo que nazca de por sí. Y en el tercer año, sembrad, segad, plantad viñas y comed su fruto. Y el remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Esta es la profecía para el futuro de Judá. Judá se ha humillado, ha vuelto a Dios, ha arrepentido. Su rey Ezequiel ha orado con sencillez y humillación. El Señor Dios ha dado su palabra a Ezequiel y ahora el Señor desnuda su santo brazo para una potente liberación. Y vas a ver qué potente. Entre todas las naciones alrededor, solo Judá no se rinde jamás frente al poder del imperio asirio. Esta es una cosa histórica. Ningún asirio entró en Jerusalén. Ninguna saeta fue arrojado contra ella. Nadie se acercó al muro con el escudo alzado en defensa. Y ningún baluarte fue levantado en contra. Lo lees en versículo 33 hasta 35. Donde dice, Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo, para cumplir la palabra que Dios había hablado a David muchas generaciones atrás. ¿De qué manera lo hizo Dios exactamente? Solo una vez en todo el libro de Isaías se usa un título que es común por el resto del Antiguo Testamento. Pero solamente una vez lo tenemos en Isaías. ¿Qué título? El título, el ángel del Señor. Traduciendo la palabra ángel, su significado es mensajero, el mensajero del Señor. O podemos decir, es el verbo que era con Dios y que era Dios según las palabras del apóstol Juan. Este es el Señor, el Cristo, apareciendo en el Antiguo Testamento porque Él es eterno. Él es eterno. Estaba con Dios en el principio. Era Dios en el principio. Dios, Hijo, manifestado como el ángel del Señor antes que nació en Belén. Dios dijo que Él mismo defendería la ciudad salvándola. Y eso es exactamente lo que hizo. No tenía que meter la mano el rey ni la ciudadanía de Jerusalén. Lo hizo en la persona divina de su eterno Hijo. fíjate, aquí es como el Señor lo hizo. Este es histórico. Lo que la Biblia nos cuenta también cuentan los historiadores. todo el mundo reconoce el imperio asirio. Y ya te digo, en los museos, en el mundo, en todo el mundo, en diferentes partes, debo decir, del mundo, hay restos de este imperio. Cosas que fueron escritas aún por esta escena que digo. Y esto es lo que los historiadores reconocen. Que Dios atacó el campamento del enemigo y al amanecer 185 mil soldados asirios habían caído muertos. en el versículo 35. O si no quieres leer la Biblia, léalo de los historiadores. Que te cuenten que ellos lo hablan como si fuera una plaga. Pero en una sola noche, por algún fenómeno, 185 mil soldados asirios habían caído muertos. Es cosa histórica. Lo que no reconoce en la historia secular es que se murieron por la mano del Dios de Judá. Eso sí sabemos por la Biblia. 36. Y salió el Señor, el ángel del Señor. Aquí está. El ángel del Señor, el mensajero del Señor, el verbo de Dios, el verbo que era con Dios y era Dios. Cristo, Dios, Hijo, hirió a 185 mil en el campamento de los asirios cuando los demás se levantaron por la mañana. He aquí, todos eran cadáveres. Esta fue una de las obras más asombrosas de Dios entre su pueblo en todo el Antiguo Testamento. Fue una derrota desastrosa para Asiria. Jerusalén necesitaba un milagro y Dios se lo dio. Algunos historiadores seculares que han relatado en todo el evento no reconocen el elemento sobrenatural. Nos hemos acostumbrado a que el mundo no tome en cuenta el poder de Dios al escribir la historia, pero cuando menos lo cuenta. En cuanto del rey Sennacherib, vamos a ver su fin aquí al terminar el capítulo. En cuanto al rey Sennacherib, el juicio de Dios cayó sobre él de una forma irónica. Regresó a su ciudad Nínive, capital de Asiria. Versículo 37. Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, partió y regresó a su tierra después de esa derrota y habitó en Nínive. El hombre que blasfemó contra el Dios de Israel y exaltó a sus propias deidades. En versículo 38 dice, y se sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Serezaer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y su hijo Eszar Adón reinó en su lugar. Fue allí en ese estado que el Todopoderoso le dio un golpe de muerte vergonzoso y deshonró Dios al Dios de Sanacarib para agravar aún más su deshonra. Sus propios hijos fueron sus asesinos y así, así, amigo mío que me escucha, transcurrió el fin de un líder mundial que se atrevió a desafiar el santo, al santo de Israel. No se hace, no se hace, Dios no puede ser burlado. Este fue el principio del fin del imperio tan poderoso en su día de Asiria y en su lugar empiece a levantarse el imperio babilónico. Bien, pero vamos por la historia que Isaías nos ha escrito. Está escribiendo de cosas que pasó en su día. Lo hemos oído hablar al imperador y al rey de Judá. Ahora vamos a empezar el capítulo 38. Si puedes, abrir tu Biblia capítulo 38 para poder seguir el texto mientras intento comentarlo. Es un capítulo complejo, pero nos servirá para enseñar más de los caminos de Dios. Al estudiar las Escrituras, no debemos buscar apoyo para nuestras interpretaciones y opiniones sobre doctrinas. Esto es lo que hacen muchos. Utilizan las Escrituras para apoyarse. Es un error tremendo que te guiará al engaño. Seguramente. No, no. Debemos tener un corazón abierto y aceptar la verdad que la Biblia nos presenta. Tenemos que aprender los caminos de Dios y cambiar nuestros pensamientos y nuestra manera de ver las cosas y hacerlos conformar con los pensamientos de Dios. No debemos buscar apoyo para nuestras interpretaciones y opiniones sobre doctrinas, sino abrir nuestros corazones a la personalidad de Dios porque Dios hace todo según su personalidad, según su carácter y ver su manera de tratar con la humanidad al contemplar la soberanía de Dios. Tenemos que tomar en cuenta la relación entre Dios y el hombre. Abraham fue su amigo y él hablaba y tenía comunión con Abraham. Esa es una característica maravillosa de la personalidad del gran Dios nuestro. En Génesis 18 17 capítulo 18 versículo 17 puedes apuntarlo o buscarlo. Jehová dijo encubriré una pregunta encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Fíjate el Señor también tenía intimidad con Moisés y hablaba con él cara a cara como habla cualquiera a su compañero en lo que nos cuenta en Éxodo apúntalo si quieres si quieres aprovechar de este estudio si quieres tú aprovechar de la teología que presenta la Biblia debes apuntar y meditar en estos versículos Éxodo 33 versículo 11 cara a cara habló Dios con Moisés me he asombrado con el siguiente pasaje cuando Dios quiso destruir a los israelitas después de haber hecho y adorado el albecero de oro y Dios dijo a Moisés Éxodo 32 10 véalo te sorprendes déjame fíjate la palabra déjame dice Dios a Moisés déjame que se encienda mi ira en ellos en verdad Moisés detuvo la mano del todopoderoso cómo es eso este es que nosotros comprendamos la doctrina de la relación entre Dios y el hombre la intimidad entre Dios y el hombre de tal manera que aún tiene que pedir a Moisés que le deja hacer lo que quiera hacer en la Biblia vemos muchas veces al Señor detener el juicio que había decretado sobre algún pueblo un ejemplo clásico es cuando Jonás profetizó la destrucción del pueblo de Nínebe el mismo capital de los asilios y la gracia y la misericordia de Dios se manifestaron en el caso amigos aquí tenemos que detenernos nosotros y esperar hasta el siguiente programa cuando seguiremos con alguna doctrina que nos ayudará a entender el carácter de Dios un poco complicado pero hay que tener buena teología bueno amigo espero que has aprovechado de este estudio que acabamos de dar espero que te has animado de ver como Dios sin que el rey y Jerusalén metiera la mano Dios les libró de una forma que aún la historia reconoce como un gran acontecimiento Dios los libró de los asirios y en todo el imperio de Asiria había una pequeña nación que no se entregó a ello que no se había rendido a los asirios que era Judá Judá siguió independiente y nunca nunca se rindió a Asiria porque porque tenían un Dios grande el mismo Dios que es nuestro si nos hemos entregado a él hasta la próxima vez espero que este ha sido un ánimo para tu vida una ayuda para que tú confíes netamente y grandemente en el Dios de Israel hasta la próxima Amén